Dame un segundito que encienda esto, a ver si entramos en calor. Bueno, obviamente no es para entrar en calor, 34 grados hoy y además con Terral, en Málaga. Llevo dos meses sin subir vídeos y bueno, como todos los veranos se hace complicado grabar, ya no solo por el clima. Mucha gente viene aquí a Andalucía, iba a decir a disfrutar del buen tiempo, pero es a disfrutar del calor, del sol. Esto para un andaluz es un suplicio y más si te gusta salir al campo, como en mi caso. Este es el mejor método que tengo, ya veis como ha cogido llama en un momento, la vela de trinchera con citronela para repeler los insectos. Hay gente que tiene pánico a las cucarachas, a las arañas, en mi caso es a las avispas. Las odio, no puedo con ellas, me da muchísimo asco. Pero es que además, desde este año, al menos este, yo estoy notando que hay un nuevo vecino en el campo que es el avispón europeo. Un avispón bastante más grande que una avispa normal, la picadura es más dolorosa, el veneno no es muy dañino, al menos no mucho más que el de una avispa. Y con las abejas nunca he tenido problema, no me dan tanto asco, la verdad las veo más respetuosas. Si no te metes en su terreno y no les molestas, ellas van por su lado y tú por el tuyo y no hay ningún problema. Entonces, esto es una técnica, es la mejor que tengo, tiene sus inconvenientes. El primero es que ya veis que es un fuego vivo. Aparte de que el recipiente en sí hace que sea un fuego controlado, tengo aquí un recipiente metálico, de los que se usan para envasar comida. Gracias a Diego de Solo en el Monte por esto, que cogí la idea de uno de sus vídeos. Con esto aquí ya encendido, no voy a tener ni un avispón cerca seguro. Pero si no lo pongo, al momento empiezan a venir. Y el segundo gran inconveniente que tiene es que esto, una vez que lo apagas, la cera está líquida, hirviendo y no te lo puedes llevar. Yo tengo mis técnicas, ahora os contaré una, porque estoy en una zona que es un parque natural, que tiene una zona de barbacoas, que es donde estoy ahora. Y ya se ve que están precintadas, porque ahora no se puede hacer fuego, obviamente. Pero sí que puedo coger el recipiente, dejarlo bien apagado con su tapa y dejarlo ahí y no hay ningún problema. Entonces, una cosa muy interesante que quería enseñaros es esto que encontré el otro día en la web de Mildot. Son unos parches de la marca Katadin para después de una picadura de avispa o abeja o avispón. Me pareció muy interesante, vienen 5 en el sobre, que vale unos 10 euros. Este tipo de cosas yo no las considero ni caras ni baratas, porque a lo mejor no las usas nunca, pero si tienes una picadura que te molesta mucho, incluso si eres alérgico, pues a lo mejor esto te puede quitar de un problema bastante grave. Esto funciona por osmosis, que significa que en contacto con la piel, esto tiene una membrana semi impermeable, que lo que hace es absorber el veneno, absorbe el veneno de la picadura. Lo único que habría que hacer es, si el insecto nos ha dejado el aguijón, que solo suelen hacer más las abejas, las avispas no tanto, pues sacar el aguijón y ya poner el parche, dejarlo actuando durante una hora y calma el dolor, reduce la hinchazón y va absorbiendo el veneno. Espero no tener que probarlos, pero bueno, tengo aquí dos que ya he puesto en el botiquín y los otros los he ido repartiendo en otro botiquín que tengo también. Y bueno, tienen sacarosa, pero son aptos para diabéticos, porque como digo, lo que hace es absorber, no pone nada en nuestro cuerpo, simplemente saca ese veneno. Así que, esto por aquí para el tema de avispas. Después, aparte del repelente y la solución, otra cosa que podemos hacer es una especie de cebo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues aquí tengo la cantimplora en la que le echo agua a mi perra en su platito. Si le echo agua y dejo el plato ahí, a los cinco minutos ya hay avispas que van a beber agua. Entonces, sacudir bien el agua del plato y dejarlo al sol secando o dejarlo a 30-40 metros alejado. Y lo mismo con la comida. Cualquier resto de comida, aunque sea un envoltorio de una barrita energética o cualquier cosa, que tenga algo de chocolate, algo de azúcar, los atrae un montón. Entonces, una forma de tenerlas controladas, distraídas, es dejar ese agua, esos restos de comida. Dejar el cebo a unos metros considerables, siempre pendiente luego de cuando nos vayamos a recoger todo y no ensuciar ni dejar nada de basura. Después aquí tengo el Relec, el extra fuerte, el repelente. Este también va muy bien, pero no me gusta usarlo mucho y sobre todo no aplicarlo sobre la piel. Lo que suelo hacer es poner aquí un poco en la parte del pantalón, por aquí, y en lo que son las mangas, un poco en el pecho. Pero intento no ponerlo directamente en la piel porque no es muy bueno. Y, por supuesto, para animales no sirve. Esto no se lo echéis porque les puede provocar irritación en la piel y se van a estar rascando muchísimo y no es bueno. Los animales tienen una piel distinta a la nuestra. Mi perra con su collar antipulgas que viene en este recipiente en el que hice la vela de trinchera. Por cierto, os dejaré por aquí el enlace si queréis ver cómo se hace. Y después están las pipetas para ponerles por encima, las pastillas antiparásitos y demás. Aparte, en el botiquín también llevo siempre un poco de desinfectante, un betadine. Si no tenemos estos parches, pues al menos desinfectar la picadura y algo hará. Siguiendo con el tema de garrapatas, pues aquí tengo unas pinzas muy baratitas, 4 o 5 euros. Vienen 3 de distintos tamaños, pinzas especiales para garrapatas, ya sea para mí o para la perra. Además, siempre si vais con un perro, revisadlo bien. Si lleváis el animal a casa y al rato veis que tenía enganchada una garrapata, aparte de quitársela, obviamente, si se ha tumbado en la cama o en la manta en la que se tumba, lavarlo. Porque pueden dejar huevas por ahí y, bueno, pues nos quitamos un problema si lavamos eso. Como veis, también llevo pantalón largo. Da un poco más de calor, pero previene que se te suban las garrapatas directamente a una pierna. Y una técnica muy buena que vi en el canal de Carlos Vico es coger cinta americana, que llevo yo aquí siempre una tarjeta, y la ponemos aquí, a esta altura de la pierna, con el pegamento hacia afuera. Y si una garrapata se engancha y empieza a subir, cuando llegue aquí, pues ya se quedaría atrapada por el pegamento. Parece una tontería, pero me pareció muy buena idea y lo he hecho un par de veces. Aquí la estética es lo menos importante, la verdad. Si voy al campo y voy con estas pintas, pues me da igual. Bueno, voy a apagar ya la vela porque, como decía, aquí sigue humeando y quiero que se vaya enfriando para poder llevármela y guardarla. El tema de garrapatas, como recomienda mucha gente, siempre sacarla entera, que no se quede la cabeza adentro. Y si nos preocupa mucho, meterla en un bote y llevarla a analizar. Así nos pueden decir si tiene una enfermedad grave, como la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad crónica, no tiene cura y es una putada, la verdad, si pillas eso. Y para el perro igual. Y con el tema de abejas en concreto, sobre todo, también nos podemos hacer un análisis de sangre para saber si tenemos alergia. Porque creo que está bien porque no es algo que te puedas permitir decir bueno, si me pica ya sabré si soy alérgico. Hombre, si te pilla en una ruta en el campo a dos horas de casa y te empiezas a ahogar un poco, a quedar sin respiración, te mareas, puede ser un problema grave. En cualquier caso, no hay que volverse loco con estas cosas, ni volverse paranoico. Pero bueno, son pequeñas cositas que creo que sabiendo, conociéndonos un poco mejor, nos pueden ayudar a estar más tranquilos y tener este tipo de cosas nos ayuda a prevenir un problema mayor. Así que este es uno de los motivos por los que me cuesta tanto grabar. Tener que poner esto, estar pendiente de esos insectos tan molestos, cuando estás un buen rato en un sitio, se te quedan por aquí. Y la verdad que me pone muy nervioso y es muy incómodo. Aparte de eso, el calor que hace, increíble. Y otro tema más que comentaré sobre la legislación, la normativa aquí en Andalucía, que es muy, muy restrictiva. Y me apetece, creo que también lo comentaré en un vídeo más adelante, porque hasta que no se vaya el calor este tan fuerte, creo que son los únicos vídeos que voy a poder hacer así tranquilo. Así que nada más, eso es todo por hoy y nos vemos pronto, eso espero. Un saludo.